Guille que quiere cosas más serias Ahí va, ahora sí Estos descubrimientos, cuando está detrás la NASA está detrás China o está detrás Rusia me da miedo Ya me da miedo, me da desconfianza Ya que esté China es todo un tema Es todo un tema Creo que en tiempos de la Guerra Fría cuando había una carrera espacial se discutían todas estas cosas pero escuchen lo que descubrieron los investigadores chinos ¿Qué descubrieron? En la luna reservas de agua Agua para beber Agua, agua tomable Me encanta eso El grupo liderado por el profesor Shen Hu de la Academia China de Ciencias encontró restos de agua en cristales de impactos hallados en la superficie lunar Los científicos creen que deben existir reservas hídricas todavía por identificar hay que hacer una represa que tengan la capacidad de amortiguar el ciclo de agua de superficie lunar es decir, capaces de retener el agua en el satélite y que no se escape al espacio Ahora, entonces podemos contaminar tranquilamente Ya estamos ahí, estamos habitando la luna ¿Cómo se tiene un porqué? Me encantaría hablar con algún experto porque si no llueve la luna ¿Dónde está el agua? Bien, es la pregunta que yo me hago Y además, si los chinos... ¿Quién te dijo que no llueve la luna? Y no, hay nubes en la luna ¿Qué sabes? No llueve la luna Tiene sentido Eso está comprobado No llueve la luna Está comprobado empíricamente ¿Vos revisás el pronóstico del tiempo de la luna? No, no ¿Vos ves las nubes que están del lado oscuro de la luna? He leído todos los suplementos de Villiquen y nunca se dijo nada de la lluvia en la luna Bueno, porque están ocultando algo La respuesta es que allí no llueve No hace viento No hay nubes Todo esto es porque no hay atmósfera Como la Tierra No tiene atmósfera la luna No hay viento No es que no hace viento Bueno, acá dice eso No hace viento O sea, la luna maneja los mares No hace viento Si los chinos nos dicen ahora que encontraban agua ¿Cuántos se le encontraron? Ya hicieron un pilaí en la luna